Nosotros instalamos el SAP en la clínica en el año 2015, nos demoramos alrededor de 18 meses más o menos en la materialización del proyecto. Hicimos todo lo que SAP nos dijo, completo. Hicimos la selección, primero hicimos un análisis de los ERP, seleccionamos el de SAP, después de eso ya lo teníamos seleccionado, empezamos el proceso de selección del implementador y SAP nos recomendó que contrataran una asesoría de SAP para que SAP también estuviese en la mesa, cosa que también hicimos y contratamos a la empresa Price Waterhouse para que nos hiciera la PMO en el fondo, que es la Oficina Administradora del Proyecto, y nos dijeron que teníamos que mandar a la mejor gente. Entonces, lo que hicimos, le preguntábamos a las distintas gerencias, no sé, si mandaría a Roberto, y la persona decía al jefe de esa área, decía, no, no, ese número es aquí porque ese es el que me mantiene el negocio, perfecto ese es el que me mantiene el negocio. Porque la persona que te duele es la que realmente era la que conocía el negocio. Así que fuimos haciendo eso por todas las áreas que estaban involucradas, sacamos a la mejor gente, tuvimos el apoyo del gerente de finanzas en esa época, que hoy día es el gerente general de la clínica que es Cristian Piera, y al hacer esa acción, ¿ya?, nos permitió tener un muy buen equipo de gente que estaba diseñando la implementación del producto. Así que se hicieron todas, sacamos a la gente acá, lo pusimos en una casa que está por la otra caída, que también es de la clínica, y se llamaba la casa SAP, y ahí trabajaban con el implementador. Así que tuvimos el proceso, las altas y las bajas del proyecto, como todo proyecto, se logramos solucionar, hubo todo un sistema de incentivos también, había muchas reuniones de convivencia también. Nosotros, clínica de Mana antes, con distintos sistemas legados, si bien es cierto, recorría un proceso de negocio, pasaba por muchas etapas o muchos sistemas. Hoy día, básicamente, el proceso pasa solamente por SAP, ¿ya?, y es alimentado efectivamente por los sistemas legados, pero nuestra última implementación, por ejemplo, que fue cobranza, nos permitió tener desde la cuenta del paciente, que es alimentado por los sistemas legados, hasta su proceso de cobranza como un solo proceso, y eso es administrado y gobernado por una sola persona. Y lo otro es que la contabilidad es diaria, entonces todo va entrando en función de las acciones que van ejecutando las personas. Y con los sistemas antiguos que teníamos, teníamos estos cierres, empezaban como dos semanas antes, trataban a recolectar la información, y día la información contable va al día. Y otra ganancia fue que la parte de recursos humanos, que es todo el cálculo, el proceso de la nómina para las tres clínicas, hoy día, el último tiempo que se tomó fue alrededor de 30 minutos del procesamiento, y eso está muy de la mano con la parte contable, que es lo que explica Roberto. Entonces la contabilidad del cálculo de la nómina está prácticamente, no prácticamente, está en el día. Y lo otro que nos permitió también como corporación es la gestión de los datos maestros. Los datos maestros son los datos principales para los procesos, pero nos significó tener un responsable por cada dato maestro. Entonces ya, al existir un responsable, los datos que tenemos ahí son de mayor calidad. Porque a veces se preocupa de que estén al día y de que estén bien ingresados, porque son parte de los procesos de desarrollo. ¿Los datos maestros qué son? Los datos maestros, por ejemplo, son, por otro ejemplo, el maestro proveedor. Tenemos una lista de todos los proveedores, ya que está gobernado por una sola persona y quien las concentra y quien los mantiene bien depurados en datos. Antes los proveedores estaban por distintos lados, existían distintos maestros, hoy está centralizado. Y está centralizado por el área que corresponde, que es el área de adquisición. El control del presupuesto también, antes andábamos, o sea, el proceso de facturación o pago a los proveedores, hoy día está súper, súper controlado porque cuando uno hace la orden de compra, está con la intención de comprar algún suministro para la clínica. Antes de que eso sea autorizado, el propio SAP controla que exista presupuesto para hacer esa compra. Y si se pasa en un peso, no deja pasar. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que hay que ir a la entidad o a los departamentos que corresponde a explicar por qué pasa esto. Entonces, la compra se controla antes de que alguien por teléfono incluso pueda tener un acuerdo con algún proveedor y se cierra algo. Se controla directamente en el punto con el propio sistema. Entonces, eso mantiene el control presupuestario pero impecable. Y ya tenemos el control presupuestario en línea, tenemos lo que son los inventarios de existencia en línea, tenemos la cuenta corriente del paciente desde el punto de vista contable en línea, y eso nos trajo como consecuencia también mucha reducción de oles extra. Nosotros hoy día nos demoramos a hacer los cierres corporativos alrededor de dos días. Antes nos demoramos mucho y había mucho esfuerzo. Nos pasamos de repente fines de semana completos tratando de cerrar un mes porque el cierre significaba trabajar al final del mes y lo que nos obliga hoy día a trabajar de forma diaria, que han mantenido todos los procesos del lío. Pero estas son las bondades del producto. Lo que quiero recalcar, y ojalá que lo pongan con negrita y subrayado, es que todo el mundo puede comprar sal, pero la materialización del proyecto lo logra el equipo que uno designa. Es decir, si uno pone a la mejor gente de su empresa a trabajar, ellos son los que logran este tipo de implementación. Nosotros en informática administramos el proyecto y conectamos cosas, pero fueron los usuarios de contabilidad, los de tesorería, los de finanzas, la gente de control de presupuesto. Ellos fueron los que... Se hace un proyecto que se llama el business blueprint en el fondo, donde se diseña y el usuario ahí empieza a planificar. Y ellos logran este éxito del producto. Así que nosotros con el mundo nos declaramos administradores del proyecto, que lo materializan, son los departamentos que participan. Esa es la gente que... Las otras empresas deberían siempre poner a los mejores en el fondo, a trabajar para que el proyecto sea buenísimo.